¿Qué tal mi gente? Bueno, sale a la luz algo que era un posible móvil del crimen, ¿no? El tema de que fuera económico, pero parece ser que la herencia que deja Dani, o sea, en este caso Edwin Arrieta, no es tal como parecía. No tiene grandes propiedades, no tiene muchas propiedades, con lo cual no había mucho por donde tirar. Que sí que tenía un sueldo para vivir allí en Colombia, tendría un sueldo bueno para ser silujano y tal, pero que no tendría, no era rico, ¿vale? Si esa era la idea de los que, bueno, barajábamos, especulábamos, las televisiones y los medios digitales, pues barajaban que quizás fuera el posible móvil del crimen el tema económico, ¿no? Si es cierto que, bueno, se está hablando de que si le ha podido prestar dinero para, bueno, tener un negocio y tal, pero bueno, parece ser que algunos medios descartan que este sea el móvil del crimen, ¿no? Vamos a ver exactamente qué dice. Es que la herencia de Edwin Arrieta, que desmontaría parte de las motivaciones de Daniel Sancho para su asesinato, sale a la luz la herencia de Edwin Arrieta, la cual desmontaría la posible teoría de ser una de las motivaciones de Daniel Sancho para su asesinato. Bueno, yo no sé si el hecho de que no tenga propiedades descartaría, creo que se están aventurando demasiado. Eso de descartarlo la prensa me parece demasiado el hecho de que hayan investigado la prensa y que sepan que tenía a lo mejor una sola propiedad a su casa, me imagino, ¿no? No significa que no sea una persona pudiente que tuviera a lo mejor dinero. A lo mejor para Daniel Sancho que tuviera 80.000 o 40.000 dólares ya era bastante, ¿no? Para sablarle. Estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Entonces, por eso digo que se están aventurando demasiado algunos medios digitales en teorizar de, no, ese no es el posible móvil del crimen, ¿no? Pero bueno, yo lo leo, lo racionamos y a ver qué os parece, ¿vale? Desde el primer momento que saltó por los aires la noticia del presunto asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta, se ha hablado mucho del móvil que podría haber llevado al cocinero español a cometer dicho crimen. Uno de ellos versaba sobre la saneada economía que tendría el médico colombiano. Ahora ha salido a la luz cuál es la herencia que el cirujano deja a sus familiares y desmonta dicha teoría, ya que no contaba con multitud de propiedades a su nombre. Una cosa es que no tenga multitud, pero hay personas que tienen mucho dinero, nada más que tienen una casa, pero tienen mucho dinero, ¿no? O incluso lo tienen guardado en casa. A lo mejor, por ley en el banco, pues se sabe que tenía solo X dinero, pero luego a lo mejor en casa tiene una caja fuerte con miles de dólares, ¿no? Es que no lo sabemos. Nadie puede entender que exista un motivo para asesinar a alguien, por eso la familia del hijo de Rodolfo Sancho no ha tratado en ningún momento de justificar el hecho en sí en caso de confirmarse por sentencia que fue el asesino de Edwin. No obstante, para esa confirmación o no, parece que queda tiempo que ya que aún están recabando todas las pruebas posibles y las investigaciones no han terminado por parte de la policía de Tailandia, país en el que tuvo lugar el macabro crimen. La vida de Edwin Arrieta. El médico estudió con Aínco para poder llevar la vida que él quería. Desde muy joven tenía claro cuál era su sueño y luchó duramente para llegar a su meta. De hecho, el cirujano plástico no solo ejercía en su Colombia natal, sino que también lo hacía en Chile. De esta manera consiguió hacerse un nombre dentro del mundo de la estética, lo cual se convertía también en unos altos beneficios e ingresos económicos. Por eso digo que realmente economía para vivir en aquel país pues sí que tenía que ser buena, ¿no? Edwin era una persona muy familiar, siempre preocupado por el bienestar de lo suyo. De hecho, tal era su admiración por su única hermana que decidió comprarle una vivienda. O sea, fijaros que para comprarle una vivienda aquí en España a otra persona, no sé en Colombia cómo estará el asunto, pero me imagino que igual, ¿no? Que será muy costoso comprarle una vivienda a otra persona, más la que tú tienes, digo yo que dinero tienes que tener, ¿no? Que no está su nombre no significa nada, pero que dinero tener tenía, como es lógico. Sin embargo, para ella tuvo que vender el chalet donde residía en el país colombiano, algo que no le importó con tal de que su hermana pudiera vivir más cómodamente. Además, se ha desvelado que utilizaba un coche de la marca Mercedes de su propiedad para moverse en su desplazamiento. No sé por qué lo están desmontando, si cada vez me están dando más datos, ¿no? Vivían en un chalet, le compra una casa a la hermana. Es verdad que venden el chalet Edwin Arrieta para poder, con ese dinero, comprarle una casa a la hermana y él comprarse, me imagino, que una un poco más pequeña. Lleva un Mercedes, no todo el mundo lleva un Mercedes, en fin. El móvil, para mí, podría seguir siendo ese. No sé por qué lo desmontan tan ligero. Por otro lado, también se había hecho referencia a la casa de montería que tenía el doctor Arrieta y en la que residía hasta que decidió emprender su viaje a Tailandia, un destino que sería el último que realizaría el médico. Ahora bien, esta vivienda no era de su propiedad, puesto que se trataba de un alquiler y en el que había algunos adornos de plata que sus familiares se habrían encargado de recoger y guardar para siempre en su recuerdo. Por otro lado, hemos conocido que Edwin no tenía ninguna clínica a su nombre, por lo que él decía alquilar un quirófano en cualquier centro médico para poder realizar las distintas operaciones. Por ello, el colombiano conoció de antemano a sus pacientes estudiando los casos en concreto y alquilando las instalaciones que fueran necesarias para llevar a cabo la operación requerida. Por eso trabajaba quizás entre dos países, entre Chile y Colombia, porque no tenía un lugar de trabajo fijo. Los planes económicos de Edwin Arrieta. El médico no parecía tener ningún problema económico, a pesar de no contar con un patrimonio inmenso a sus espaldas. De hecho, no escatimaba en gastos en sus viajes alrededor del mundo, como fue, por ejemplo, cuando conoció a su presunto asesino Daniel Sancho en Madrid, hospedándose en un lujoso hotel de la capital española. Sin embargo, el cirujano había elegido Barcelona como la ciudad española en la que quería darse a conocer en el mundo de la cirugía. O sea, fijarse que al final, cuando uno va a un país que normalmente es más caro, España es más cara y más costosa en lo que es un alquiler, tengo entendido, de un hotel, y encima te vas a un hotel lujoso, es porque tiene que tener dinero. Entonces no entiendo por qué este artículo está como queriendo dar a entender todo lo contrario, como que no tenía mucho dinero, que ese no podría ser el móvil del crimen. Bueno, eso lo tendrá que decir la justicia, ¿no? O la investigación policial, en tal caso. El doctor Arrieta contaba con un respaldo económico importante ya que había sabido ahorrar, además tenía claros sus ideales y que su familia iba por encima de todo. Como tuviera la plata, le compraría una finquita a su padre, le regaló un piso en su lorita natal hace unos meses, después de vender su chalet de recreo en la playa de Córdoba y también habla de las inversiones de Ewing Arrieta. El médico tenía pensado realizar diferentes inversiones económicas en terrenos totalmente ajenos a la medicina, prueba de ello solo un negocio que quería abrir con Daniel Sancho, es decir, que él quería sobreguardar un poquito lo que es su economía, diciendo, bueno, no pongo todas las peras en la misma cesta y voy a poner dos cestas. Una de las de cirujano, que yo no sé si mañana me voy a partir una mano y no voy a poder seguir operando, entonces, por si acaso, pues bueno, voy a intentar abrir otro negocio en el cual me pueda ayudar por si algún día me pasara algo, bueno, si es que alguien me lo regente y tal. Digo yo que serían un poco a lo mejor las ideas de las inversiones que él tendría, ¿no? No obstante, este futuro económico no va a llevarse a cabo debido a los acontecimientos sugeridos. Lo que sí parece descartado es que el móvil, el motivo del crimen haya sido impulsado por cuestiones financieras, ya que el médico contaba con su economía bastante saneada, pero no tenía demasiadas propiedades a su nombre que pudiera llevar, hacer pensar en este como móvil del asesinato. Yo creo que si al final, por ejemplo, insisto, si lo que quería era dinero, no hace falta tener propiedades. Si el hombre se manejaba con buen dinero y podía invertir y lo había convencido de una forma apasional o de una forma amistosa, ya eso lo tendrá que decidir la justicia o la policía con su investigación. No sé, lectura aquí para que me te baza diciendo que no, que el móvil del crimen está descartado, ¿no? No sé, creo que se han precipitado mucho para hacer este artículo, pero bueno, yo lo leo, lo reacciono y ahora sí, me gusta saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.